Después de tantos años encontrándome de cerca con el rostro de mis semejantes, he comprendido que a través de sus ojos, de su mirada, se llega a los más insondables e íntimos aposentos de su alma, allí donde el yo de la persona que examinas se muestra palmariamente nítido, demandándote el sagrado amor que por derecho le corresponde por ser hija o hijo de Dios, tal y como yo lo soy. Como a continuación escucharemos, la mirada de un ser humano que padece te puede comprometer tu propio espíritu, que finalmente tiende a fundirse en una sola cosa con el alma de esta persona que inesperadamente ha posado sus ojos en los tuyos. Como una madre mira a su hijo, nadie puede hacerlo. Solo Dios penetra con esta mirada de madre. Un hombre será perpetuamente el hijo del alma de su madre. Por mucha edad que tenga, siempre será el niño de las entrañas de mamá. A Jesucristo le crucifican en presencia de su madre, que estaba lo suficientemente cerca como para oír el golpe del hierro sobre el hierro. Un sonido inolvidable, que dejó helada la sangre en sus venas, porque al unísono captó el quejido contenido entre los dientes apretados de un hombre al que le están atravesando los pulsos. Este hombre es su hijo, el hijo de Dios, un hombre crucificado, a quien se le añade la pena de saberse contemplado en este patético estado por su madre. Una mujer cuya alma se desgarra en un lamento infinito, capaz de conmover el espíritu del Padre Dios, divino espectador de un cuadro de dolor sobrehumano. La madre conoce este mayor padecer del hijo por estar a su lado, pero le es imposible separarse del pie de la cruz donde su niño se retuerce desgarrando aún más el nervio y el tendón de sus extremidades crucificadas. Esta escena quedó fija en el horizonte de un universo que voluntariamente se tapa los ojos para no ver. Así es, amiga mía, amigo mío, el sentimiento de compasión que esta escena genera en el alma de cualquier hombre o mujer que tenga corazón pone a prueba el instinto de conservación porque en este trance se genera un deseo inmarcesible de padecer con esta madre que padece y de morir con este hijo que se muere. Querer ayudar a esta mujer a la que más de una vez le has asegurado que la amas con pasión como a nadie has amado en el mundo supone palpar un misterio de intercomunicación entre una madre de ayer y un hijo de hoy que ni la ve ni la oye y sin embargo la reconoce en este sentirse penetrado por esta insondable mirada. Pretender abrazar a esta madre más allá del tiempo y la distancia que me separa de ella implica dar rienda suelta a una suprema compasión que te conecta con el horror de su alma y entonces lo que deseas es lo mismo que ella desea morir con el que está muriendo, muerte excruciante de cruz. Mantener este estado anímico aunque sea por tiempo brevísimo me produce una pena indefinible con inmensa fatiga soporto este parosístico trance y sin embargo no puedo apartar de mi pensamiento comparto con el corazón roto la agonía de mi Dios y la agonía de su madre y madre mía. El sempiterno amor con el que amo a esta mujer que fija su bellísima mirada en mi alma me vincula a ella en el ayer, en el hoy y en el mañana para siempre de su existencia. Esta patética escena me queda a dos mil años en el tiempo y sin embargo en este sagrado misterio del amor que sobrenaturalmente nos une. Mi cariño, mi devoción y mi ternura operan en el pasado, en el presente y en el futuro de esta madre que a su vez me hace sentir para bienaventuranza mía que por ella soy extraordinariamente amado como jamás ninguna otra persona me ha amado en el ayer, en el hoy y en el mañana para siempre de mi pobre existencia porque nada hay imposible para Dios.